24 de agosto, San Bartolomé, del Evangelio de Juan 1, 45-51. En aquel tiempo Felipe encontró a Natanael y le dijo, Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Celebramos la fiesta del apóstol Bartolomé, Natanael. El Evangelio del día nos muestra la llamada que Jesús hace a Natanael. Lo primero que debemos destacar es la importancia de un tercero o terceros para poder escuchar la llamada. En este caso es Felipe quien indica haber encontrado al Mesías y le conduce a Jesús. No gasta muchas palabras, ven y verás. Otro aspecto. Jesús conoce a Natanael antes de que éste se presentara. Y le conoce, en la faceta más querida por Bartolomé, las Escrituras. El texto que se ha proclamado denota un conocimiento casi de experto de las Escrituras por parte de Bartolomé. Cuando dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y cuando Jesús le dice la frase de la higuera, no es referencia a un lugar, sino a una situación. Estar debajo de la higuera, en lenguaje rabínico, significa estudiar atenta y profundamente la ley. Una palabra más de Jesús. Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Felipe le prepara y predispone. Natanael, como pasa siempre en las llamadas, lo primero, desconfía. Y hace como que no va con él. De Nazaret puede salir. Ahora Jesús va directo. Ahí tenéis una israelita íntegro, estudioso de la ley, coherente. Y esto desborda al joven Natanael. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Con todo ello podemos entresacar estos momentos importantes en el proceso de una llamada del Señor. Primero, el protagonismo que adquiere una tercera persona, Felipe, para mostrar a Jesús, para señalarlo, para orientar nuestras indecisiones, para decirnos dónde encontrar al Señor. Segundo, el conocimiento que tiene Jesús de cada uno de nosotros. Tercero, la llamada que nos hace es utilizando un lenguaje que conocemos y entendemos fácilmente. A Natanael le habla de la ley y su estudio. Y cuarto, la respuesta dependerá de nosotros. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.